Daniel, ayer se tocó el tema de afectaciones, probables afectaciones que se están haciendo sobre y en torno a la flora, fauna, a la vida natural del arroyo Cuchujaqui por parte de unas, como te podremos decir, unos cales, unas pruebas de tipo minero que se están haciendo en el municipio de Álamos, hoy el alcalde habló al respecto y ¿qué dijo? Claro, ya lo platicamos desde el día de ayer, se están haciendo, el término es exploraciones mineras, están verificando. Eso es lo que publicamos el día de ayer. Sí, están verificando que se encuentre material precioso en esta zona protegida del municipio de Álamos y el presidente durante rueda de prensa se comentó sobre el tema y él aseveró y afirma que está del lado de los productores y del lado del impacto ambiental que pueda tener este hecho. Como lo comentábamos el día de ayer, gran impacto que tiene también este tema de la exploración minera es que está afectando terrenos en el que productores como ganaderos se están viendo afectados debido al impacto ambiental que puede tener estas actividades en la sierra de Álamos y en la zona del río Cuchujaqui. Él dijo que es necesario buscar las posibilidades para estos productores que no se vea afectado su trabajo y que no se vea afectado su modo de vivir, al final de cuentas son personas que se dedican de lleno a esta actividad, a la ganadería y si se ven afectados sería un tema que generaría demasiado peligro para el municipio de la ciudad de Los Portales. Comentó que al final de cuentas estos tipos de temas se manejan con el diálogo entre las empresas, entre los organismos dedicados al cuidado del medio ambiente como la Samarnad, la Conafor que es la que vigila el tema de los bosques, pero al final de cuentas se tiene que ver en un equilibrio en el que se vea regulado el impacto ambiental, así como el impacto en el municipio en cuanto a trabajos y apoyo a la economía del municipio. Él mismo lo comentó, en trabajos por ejemplo en el caso de la mina de cobre que se encuentra ahí en la ciudad, pues se está buscando que, y ya se está logrando que los trabajos sean dedicados a personas de la región, a alamenses, incluso navajoenses que tienen acceso directo al trabajo en la mina y más que nada es eso, sino simplemente lo redujo en esta frase, lo comentó en esta frase, que el impacto y el trabajo que está haciendo la mina se vea reflejado en trabajo para los productores, en trabajo para los alamenses y pues más que nada que se vea en el desarrollo económico de la región. A ver, quiero entenderlo mejor. Va a estar al pendiente de que la flora y fauna, porque hay una zona de reserva según entiendo ello, no se trastoque. Exactamente. Por un lado. Luego toca el tema de los ganaderos, que no se trastoquen, o sea, los rancheros de ese lugar. Exactamente. ¿Sí? Pero también que se desarrolle la economía de álamos y la mano de obra, o sea, que haya trabajo y que se decide la expansión o la instalación de un brazo de la mina ahí, que también se haga. ¿Sí? Así es. Todo eso. Bueno, aquí no queda más que las autoridades que correspondan estén muy al pendiente, porque los riesgos que esto lleva en los daños al ecosistema, prácticamente ni tú ni yo, Daniel, ni tus hijos, ni tus nietos, estarían en posibilidad de ver el regreso a la normalidad de esas regiones. Así es, fue lo que el alcalde destacó. Y más que nada, pues, al final de cuentas, esta empresa tiene un permiso de exploración minera, de ver si hay materiales más, todavía no pueden extraerlo, simplemente cumplir con los regulamientos que hacen estos organismos de protección al medio ambiente y que se vea beneficiada también, pues, la comunidad en la que se encuentra, ¿no? Y más que nada, preocuparse por el impacto ambiental que estos tienen. Sí, esos permisos ya son afectaciones, como quiera que me la pongas, no entran a pie, ni entran con una bayoneta, entran con su tipo de maquinitas y no son muy chiquitas, que digamos. Pero bueno, es un tema al que hay que darle seguimiento, hay que estar muy al pendiente por el beneficio y la salud de la gente, que yo creo que eso está por encima de todo. El provocar la activación económica, la mano de obra, el trabajo y todo eso, pues, hay varios caminos, tal vez no tan fáciles y no tan cómodos, pero la salud y el proteger el ecosistema y todo eso, está primero. Vamos a una pausa y regresamos.